A ver, a ver, ya es un clásico de este canal ir al supermercado o al OXXO o a la tienda de abarrotes y buscar cosas que no haya probado antes y pues degustarlas acá junto con ustedes. Ha llegado el momento de otra ocasión como esa, así que vamos a ello. Voy a llevar esto también que le dicen bolinacho. Wow, hasta roles glaseados. No, qué impresión. Huele fuerte. Es que huele. Es súper, súper dulce. Comeré bolinacho. Bueno, ya estamos acá. Voy a estar mirando bien con los ojos bien abiertos a ver qué encuentro. Wow, amigos, miren, están vendiendo esto que se llama frescolita. Esto es un refresco venezolano, no lo puedo creer. Bueno, dice que está hecho en Estados Unidos, pero pues yo he tomado frescolita de toda la vida. No lo puedo creer, miren, 26,50, una latita de frescolita. Carísima, carisísima. Pero me impresionó. Esto también es venezolano, miren. Se llama Malta, Maltín Polar. Wow, tampoco lo había visto, ¿eh? 189, 6 botellitas de Malta. No, no, no. Qué caro, ¿eh? Miren, le moví un poco para que vean cuál es, ¿no? Es esta exactamente. Pero impactada con el precio, demasiado caro. Lo primero que voy a llevar va a ser esto, que es un jugo de granada. Wow, yo nunca en mi vida me he tomado un jugo de granada. Pensaría que es difícil, de hecho, sacarle jugo a una granada. Pero miren, acá en México lo venden, qué increíble. Así que tengo muchas ganas de probarlo. Miren, la granada por su origen contiene antioxidantes. Así que, bueno, vamos a ver qué tal sabe. Voy a llevar este también que dice nuevo pastelito bocadín. Entonces, miren, tal cual parece ser como un pastelito relleno. No sé de qué, ya lo descubriremos. Pero, pues, como dice nuevo, me llamó la atención y, pues, también se ve interesante. Wow, vean esto, ¿no? Te venden el pulque. Nunca he visto un pulque enlatado. Me llama muchísimo la atención. Hay natural y cocopiña. Yo voy a llevar cocopiña porque, bueno, un sabor más exótico para un pulque. Wow. Vamos a ver si tiene la misma, digamos, consistencia que el pulque en una pulquería. Voy a llevar esto también que le dicen bolinacho. Aparentemente es un bolillo, pero relleno con lo que parece ser queso y rajas. ¿Pero por qué, Nacho? Bueno, quiero seguir averiguando, así que voy a llevar uno. Ahora entremos a un Oxxo a ver qué interesante vemos. Bueno, acá en el Oxxo claramente hay más opciones. Me llaman mucho la atención este tipo de galletas. Me acuerdan mucho una que me regalaba mi tía en Venezuela. Se llamaban reinitas. Y eran tal cual unas tartinas así de fresa. Me llama mucho la atención saber si saben igual, ¿eh? Estoy entre esto. También hay estas mismas, pero de zarzamora y de piña. Por ejemplo, esto me llama la atención por un tema nostálgico, ¿eh? Estoy casi segura que voy a llevar esto. Quiero saber si saben igual. Porque, bueno, las papas creo que las he probado casi todas, ¿eh? Estaba mirando y casi todas las he saboreado en algún momento. Esto tampoco lo he probado. Bueno, casi nada de esto he probado, ¿eh? Lo que tiene que ver sobre todo con un tema de, miren, estas donitas, brownies, por ejemplo. Pero pues se me antoja más este. Así que este va a ser unas tartinas tía rosa. Bueno, tía rosa, hay un montón de cosas, ¿eh? Porque esto tampoco lo he probado. Tiras doradas sabor, no es. Miren, como una galleta alargada. Tampoco la he probado. Hay varias cosas. Miren. Ah, miren, ahí está buñuelos, ¿eh? ¡Wow! Falta el almíbar. Miren esta, ¿no? Es como tal cual unas magdalenas, pero con esta forma ovalada. No, qué decirles. Aquí hay de todo. ¡Wow! Hasta roles glaseados. ¡Ah! No, qué impresión. Miren, este es glaseado, por eso es blanco. Y este no está glaseado. ¡Wow! Pero de verdad, qué increíble todo lo que hacen. De estos sí hay un mundo que no he probado, ¿eh? De estos dulcitos o chupetines o gomitas. Eso sí que me falta un montón por probar. Bueno, ahora sí. Momento de regresar y probar todo. Acá la degustación del día de hoy. No he probado nunca nada de esto. Vamos a ver por dónde comenzamos porque todo es bastante diferente. A ver, yo creo que primero por lo salado. Así que vamos con el bolinacho. A ver qué onda. Y el bolinacho desfila así. Miren, un bolillo. Esto pareciera ser chile. Pensaría yo esto. Tanto queso y frijoles. Puede ser, no sé. Vamos a picarlo por la mitad para ver bien. Pues a mí me da la sensación de que es frijoles. La duda me la quito probando. Así que aquí vamos. Frijoles, ¡wow! Qué interesante, ¿no? La combinación de frijoles dentro de un pan con queso y tal cual rajitas. Bien, rico. Muy bueno, muy bueno, ¿eh? Se podría pensar que es una combinación rara. Bueno, por lo menos fuera de México meterle así frijoles a un pan y que lo vendan así. Pero funciona muy, muy bueno. La combinación de todos los sabores y un pan así de fresco es un 10. Como estoy comiendo algo salado, vamos a batir el juguito de granada que me lleva mucho la atención. Pero un montón. Nunca en mi vida me he tomado un jugo de granada. Así que quiero ver qué onda. Yo diría que huele como a manzana. Tal cual. Me huele muchísimo a manzana. Ahora, ¿sabe a manzana? ¿sabe a granada? Vamos a descubrirlo también. Pues fíjense que no sé a qué saber. Me da una vibrita a jugo de arándanos. ¿Ok? Como a esencia de arándanos por ahí. Como ese sabor. Pero yo no podría decir, claro, jugo de granada. Pero está rico. Es entre dulce y cítrico. Es dulce y cítrico, mejor dicho. Yo lo recomendaría, ¿eh? Me gustó. Vamos con ese nuevo pastelito bocadín. Que por lo que entiendo está relleno de cajeta. Así que a probar. Así luce. Me da vibras de pingüino. De ese tipo de pastelito, ¿no? Como de gancito, quiero decir. Así que probando salimos de dudas. Probando el bocadín. Tal cual. Tal cual lo que dije. Solo que no logro identificar bien el relleno, ¿eh? Estoy para mi... Es como algo de cacahuate. Mantequilla de cacahuate, puede ser. O crema de cacahuate. No me sabe cajeta. Pero tal cual como si estuvieran dándole un mordisco a un pingüinito. Me refiero al sabor del chocolate y del bizcochito. Y del gancito. Ese tipo de bollería que diría yo, ¿no? De pancitos. De bizcochitos. Es súper, súper dulce. Comeré boli nacho. Quiero saber si esto me va a recordar a mi infancia. Si me va a recordar a las reinitas. Ya no venden, ya no existen en Venezuela. Pero en su momento existieron. Y eran bastante parecidas a estas. Así que quiero saber. Así la tartita, la galletita. Mirenla con la mermeladita. Se ve bastante bien. Así que a probar. Tengo curiosidad. No saben idéntico claramente. Tienen un toque por el tema de la fresa. Pero rico, ¿no? Una galletita de estas quebradizas. Que son así como medio polvorosonas. Con mermelada. Siempre son un 10. Con un cafecito. Muy rico. Último, pero no menos importante. Tengo miedo. Este lo quise dejar de último. Porque la verdad. No sé qué vaya a pasar. Agítense bien. Vamos a agitar. Estaba buscando de dónde es hecho. Por supuesto, hecho en México. Pero como leí que estaba todo en inglés. Yo dije. What? Why? Dije. No puede ser. Es gringo esto. Pero no. Así que probemos. Miren. Bonita lata también. Vamos a agitar bastante bien. Huele. Huele fuerte. ¿A qué huele? Huele como a piña fermentada. Eso huele. Y a coco también. Porque es piña coco. Bueno. A su salud. Está rico, eh. Muy rico. Dulce. Como muy playero. La combinación piña coco es un 10, eh. Está bueno. Yo honestamente pensé que no me iba a gustar. De hecho, pensé que lo iba a odiar. Y me gustó. Tiene la propia densidad del pulque. Que es así como medio espeso. Medio especial, ¿no? El que ha probado el pulque lo sabe. Mantiene su consistencia muy bien. Pensé que lo iba a odiar genuinamente. Y pues me lo tomaría completo. O sea, muy bien. Quiero que vean, ¿no? ¿Ven? Ajá. El color y la densidad. Bueno amigos, ¿qué decirles? Yo acá con mi pulque. Gracias por acompañarme en otro video de aventuras probando cosas en México. No se acaba. Es increíble esto. Siempre hay cosas nuevas para probar. A su salud. Yo voy a seguir tomándome mi pulque. Miren qué tal. Bueno, eh. Bueno. Buen pulque. Me da 100% vibra playerita este pulque. Por el olor así como a coco. Bueno amigos, hasta acá el video. Gracias por verlo completo. Les dejo otro por acá para que sigan viendo. Y nos vemos a la próxima. Salud.